Le entiendo de gana, mirando. Claro que esto es mío, no es porque ahora soy muy mayor que un día no es tu coqueta. De hecho, yo he ido a una manita muy presumida. Un día, que yo iba por la calle valiendo, me encontré una manita de oro. Música Y yo, ¿qué podía hacer por cuando dije que no? Pensé, comprarme una casa, no, es muy caro. Una pie plena, a poco, es que son muy pegajosas y si no hubieran encachado el pelo. Entonces, me acuerdo de la tienda de telas del Señor Conejo. La tienda de telas del Señor La tienda de telas del Señor La tienda de telas del Señor Me acuerdo, primero se acercaban los pájaros. Y bueno, sí, al principio algo de gracia, sí que graciaban con sus salcitos, sus pío pío y pío pío. Pero después, voy a hacer recuerdo armado. La tienda de telas del Señor